Venga, un depósito está lleno el domingo Es el 22, el lunes se vacía en sus dos terceras partes Es decir, lo tenía lleno y me gasto dos tercios ¿Vale? El martes me gasto dos quintos de lo que quedaba ¿Cuánto quedaba? Si hay X y me gasto dos tercios, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Un tercio de X ¿Pero por qué no lo decís? Y dice que me gasto Dos quintos de lo que queda Es decir, dos quintos de un tercio de X Y el miércoles 300 litros Me vuelvo a gastar 300 Y dice que después de gastarme todo eso Me queda un décimo Un problema de esto lo voy a poner en el examen el sábado Y os va a caer ¿Vale? Seguro Tengo el depósito Me gasto dos tercios un día Otro día dos quintos de lo que queda Lo que queda es un tercio de X Y después otro día me gasto 300 litros Y después de gastarme todo eso Todavía no está vacío Me queda un décimo Que en otros No, no lo quito Me gasto dos quintos de lo que me queda Lo que me queda es un tercio Dos quintos de un tercio Lo que me queda es un tercio Esto es dos quintos de lo que me queda Y el D se traduce por una multiplicación Fracción de una fracción Voy a explicarlo de primero ¡Gracias! ¿La pongo bonita o no? Yo prefiero ponerla así ¿Quién es? ¿Tú quieres a tu abuela o no? ¿Qué? ¿Tú quieres a tu abuela? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué me pregunta? Buena ¿Qué tal? Tiene que estudiar ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Yo quiero que lo escuche delante tuya A ver ¿Quién es pesado? ¿Yo? ¿Yo no? Ya 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 está Que tiene que estudiar todo el La venga Hasta mañana ¿Yo? ¿Tu más recibe bien? Sí Está bien ¿Y dónde dice Yo no? ¿Tengo que lo escuche delante tuyo? ¡No! 30 Qué poco les gusta que Diga las cosas delante de las abuelas Para no avergonzarse de uno Uno tiene que hacer las cosas Y punto ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo? A ver A ver si hablo ya listo que todo lo sabe 30, 30 Ya está mejor Por X, 30X Pero yo os invito a caer como Alfonso Que estéis hablando, que estéis participando Que ya hay cosas Que no estéis ahí Que sea lo que diga el profe Y ya eso yo ya Bueno, bueno A ver Perdón 3000 litros tenía Venga uno Otro